¿Aún recuerdan a Mario Kart 64? Uno de los clásicos juegos de Nintendo publicados en 1996 en Japón y llegando a Norteamérica en 1997 con algunos pequeños cambios como la presentación las voces de selección Y algunas pequeñas parodias de compañías que en Europa y Norteamérica no pudimos disfrutar debido a problemas legales que podían presentarse en Japón son un poco más tolerantes a este tipo de cosas Dentro de algunos de estos cambios podemos ver la marca Marioro que hace referencia a los cigarros Marlboro Ajip, una marca de expendedor automotriz de gasolina y diésel parodiada con el nombre de Luigi Móvil Uno, una marca conocida de aceite sintético para motores presentada como Yoshi Uno Koopa Air, haciendo referencia a la marca de neumáticos Goodyear También se dice que Kamek iba a ser un personaje más de la plantilla pero se cambió por Donkey Kong Pero dentro de este gran multiplayer podemos encontrar aún cosas más interesantes como algunos trucos y glitches que se pueden llegar a producir durante el juego Por supuesto solamente presentamos los que nos ayudan en la partida El primero está en el circuito Flower Cup Toast Turnpike Comenzamos la carrera normal, hay que tener en cuenta el mapa porque cerca de donde cruza la carretera debemos girar y da un salto para salir del circuito Cuando Lakitu nos incorpore giramos ahora hacia la derecha y saltamos En ese momento se producirá un glitch que nos dará una buena ventaja de nuestros competidores Con un poco de práctica saldrá a la primera y lo podremos repetir en cada vuelta En este circuito comenzamos de forma normal No necesitamos ningún ítem en especial, solamente tener buen ojo Porque en la tercera vuelta debemos brincar y pegar con este polígono Sabremos que lo hemos hecho bien porque Lakitu nos pondrá enfrente de las líneas de turbo Ahora solamente debemos saltar hacia la izquierda tratando de pegar con los bordes de tierra Ahora Lakitu nos situará cerca de la meta ahorrándonos dar la vuelta Es solo cuestión de repetir el procedimiento para tener cada vez más ventaja de nuestros competidores Claro los más expertos ya no tendrán que perder el tiempo en acomodarse como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mushroom Cup Calimari Desert La clave para producir este glitch es obtener el ítem de la estrella Y lo podremos llevar a cabo en cualquier lab En esta ocasión lo realizaré en la segunda vuelta Por lo cual transcurre todo normal Ahora debemos seguir las vías del tren y entrar en el túnel Cuando Lakitu nos avise que vamos al revés Debemos de activar la estrella y dar la vuelta De este modo se producirá un glitch Que nos dará una vuelta entera de ventaja Y lo demás pues será pan comido Flower Cup Frap Snowland Uno de los glitches más fáciles y ventajosos Al momento de iniciar la carrera debemos dar marcha hacia atrás Y cuando se nos avise que estamos en sentido contrario Debemos de girar e ir hacia la nieve Pero evitando tocar la carretera Al llegar al límite del escenario Lakitu nos llevará al circuito Pero se producirá un glitch Que nos dará una ventaja Si repetimos el procedimiento una vez más Ahora nos contará como una vuelta completa Solo es cuestión de repetirlo unas veces más Y al final solamente será cuestión de cruzar la meta despreocupadamente ¿Qué pasa? Flower Cup Choco Mountain De igual manera la carrera la debemos de iniciar normal No necesitamos ningún ítem especial Solamente estar atentos en el mapa a esta pequeña curva Al momento de llegar a la curva Solamente debemos chocar casi al final Y dar un salto el cual se producirá más de lo normal Permitiéndonos subir y obtener una pequeña ventaja De nuestros competidores Esto lo podemos repetir en cada vuelta Al momento de iniciar la carrera debemos de acercarnos al borde Y dar un salto lo que nos permitirá saltar la barrera Ahora debemos de acomodarnos cerca de donde está la línea de meta Para chocar con la barrera y brincar Lo que producirá un salto extra que nos permitirá pasar al otro lado Crucemos la meta y se nos contará como una vuelta Solamente será cuestión de repetir el procedimiento Para finalizar la carrera con una ventaja de dos vueltas Sobre nuestros competidores En este circuito lo importante es obtener un ítem que nos dé velocidad Pueden ser los hongos o una estrella Debemos de regresar cerca de la meta Y acomodarnos y tomar como referencia el pino Debemos de activar la estrella o el hongo Y al momento de llegar al borde tendremos que brincar Lo importante es chocar cerca de la línea negra del precipicio Si lo hacemos bien la Kitu nos volverá al circuito Y se producirá un glitch que nos contará como una vuelta Del mismo modo solamente tendremos que repetir el procedimiento dos veces más Para concluir la carrera Y nos encontramos la carrera del cicatriz Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al caer se producirá un glitch y se nos contará como una vuelta, solamente será cuestión de repetir lo mismo dos veces más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el ítem de la tortuga debemos de utilizarlo cerca de la meta y lanzarlo de tal forma que nos pegue a nosotros mismos y nos haga salir del circuito. Mientras caemos al abismo, si se dan cuenta, estaremos cruzando la meta Cuando Lakitu nos incorpore al circuito, se producirá un glitch Que nos regalará una vuelta extra cuando crucemos la meta Ahora estaremos prácticamente en la vuelta final Solamente será cuestión de concluir el circuito con una gran ventaja sobre nuestros oponentes ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final de este video Si te gusto recuerda apoyarnos con un like lo cual nos ayuda muchísimo Compartir el video con aquellos retro gamers que jugaron alguna vez Mario Kart 64 Y coméntanos que te parecieron Si te sabes alguno más o practiquenlos y nos cuentas como te fue Nos vemos muy pronto en otro video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Game over